La noche del miércoles se registró una fuerte tormenta en diferentes puntos del departamento de Morazán. De acuerdo al gobernador, no se reportaron emergencias. De incidencia sobre el país, pero de manera leve. Producto de ello es la lluvia que hemos tenido el día de anoche, bastante fuerte, pero que no sobrepasa los límites de absorción del suelo, debido a que los días anteriores hemos tenido días soleados totalmente. Hemos tenido una especie de brisa que ayuda también a secar un poco y eso de alguna manera no nos ha generado complicaciones. Sobre el huracán Liza, que este día se degradó a tormenta tropical, el gobernador también dio su punto de vista basado a los reportes del Observatorio Ambiental. De hecho, sí estamos monitoreando a través del Sistema Nacional de Protección Civil, específicamente la Dirección del Observatorio Ambiental, el comportamiento de esta depresión tropical. Recordemos que el Sistema Nacional de Protección Civil, a través de la Dirección General de Protección Civil, ha emitido una alerta roja estratificada a nivel nacional, que es lo último que se ha emitido. Entonces, claro, nosotros estamos en alerta verde, pero eso no quiere decir que no vamos a estar en estado de apresto. El estar en alerta verde quiere decir que en estado de apresto. Según se ha pronosticado en diferentes partes del país, se registrarán algunas precipitaciones, las cuales se esperan no ocasionen afectaciones. Por ahora, el centro de Liza se localiza en tierra al noroeste de Guatemala, presentando vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora. Y, de hecho, lo que se plantea de que iba a permanecer durante el fin de semana, eso va a depender de lo que vaya diciendo el Centro Nacional de Aracanes y el Observatorio Ambiental nuestro, sobre el comportamiento, su desplazamiento, pero no creemos que vayamos a tener una situación difícil en el país, posiblemente tengamos lluvias aisladas, posiblemente más fuertes o con mayor intensidad en la zona volcánica y la zona cordillera de nuestro país, pero que esperamos de que no sea una situación de mayor intensidad. Ante cualquier situación de emergencia, siempre la Comisión Departamental de Protección Civil se mantiene activa, monitoreando las zonas más vulnerables y también con recomendaciones a la población de acatar las medidas que emiten las autoridades para salvaguardar la vida humana. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bened Castillo, Noticiero Telemas.